Una disminución de un 18% en la visita a parques nacionales por adultos mayores se registró el año pasado en Magallanes respecto al periodo anterior. Mientras en 2017 64,787 visitaron estos lugares, en 2018 fueron 52,563. Es por ese motivo y como parte del Plan Nacional Adulto Mejor que desde el 23 de enero esta población podrá ingresar completamente gratis a los 40 parques que tiene el país y administra la Corporación Nacional Forestal. Y esto viene a representar cerca del 10% del total de las personas que visitan nuestras áreas protegidas en la región de Magallanes. El año pasado tuvimos más de 50.000 personas que visitaron las áreas protegidas y de ellas 52.000 personas fueron adultos mayores nacionales. Por lo tanto, esperamos que ese número aumente y es una forma de ayudar a nuestros adultos mayores que se lo merecen, las personas que han entregado todo por este país, por esta región. Por lo tanto, estamos muy contentos y lo esperamos con los brazos abiertos. Además, las personas de la tercera edad también tienen acceso liberado a 46 reservas nacionales y 17 monumentos naturales de todo el país. Eso sí, antes de viajar, tenga claro si el lugar es administrado por CONAF, ya que hay algunos lugares concesionados como la Reserva Nacional Los Flamencos, ¿quién incluye este beneficio? Una gratuidad permanente en las áreas protegidas. Por lo tanto, esto es de aplicación inmediata. Toda persona mayor de 60 años, nacional y residente en el país, tiene la posibilidad de entrar gratuitamente a los parques y reservas que administra CONAF. Antes, solamente los primeros de octubre, las personas mayores de 60 años podían ingresar gratis a los parques nacionales, durante la conmemoración del Día del Adulto Mayor.